Bueno, acabo de iniciar con el Art Design, el Poltos, la rueda de la E. Ya tenía su variedad, un poco de turbulencia, el techo bajo. Al igual que la RISE, que probé el año pasado, que me hice un vuelo similar a este, pues es una vela que está muy equilibrada en su categoría, muy situada en el rasgo medio. Estuve volando con otro par de velas Serial Class y la verdad es que íbamos mano a mano, mano a mano. O sea que la vela está situada en rendimiento, en el top de la categoría ENCE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la vela se ha cortado bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.